¡Largaron la cuarta competencia que está hacia 600 metros! Picó limpita abierta al número 9, la marrón BH hizo correr, tira cuerpo de ventaja, lo va a seguir por dentro rápidamente el número 2, Bean Alley, entre medio de ellos mejora el número 4, Cracker Prime, el puntero es el número 9, la marrón BH corre con la cabeza de ventaja sobre el número 4, Cracker Prime que le plantea lucha y pasa a comandar, domina el 4, Cracker Prime estiró cuerpo de ventaja sobre el número 9, la marrón BH que lo sigue por dentro, hace lo propio el número 2, Bean Alley, el siempre 4, Cracker Prime corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 9, la marrón BH y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!